El rey Una salida que termina con una polémica pero que da espacio a interpretaciones fue la renuncia de Claudia Peirano al nombramiento de educación el primer triunfo de los estudiantes sobre el futuro gobierno para algunos analistas la presión del movimiento fue decisiva más allá de políticos según los dirigentes no se trata de una victoria pero reconocen que dejaron claro que no habrá luna de miel Nicolás Ollarsun tiene el informe Se va Claudia Peirano sin siquiera asumir se cierra así su frustrada participación en el gobierno aunque la puerta de la polémica sigue abierta en especial porque su renuncia se dio menos de 48 horas después de recibir el público apoyo de Michelle Bachelet Pese al apoyo que se le dio a Peirano dentro del gabinete y la misma presidenta la sensación que queda es que al final los estudiantes le torcen la mano y ella queda debilitada frente a estos movimientos por la presión que van a tener a partir del 11 de marzo Una opinión que comparte la ex ministra de educación Mariana Elwin quien ya había defendido Peirano pero ¿qué opinan los propios dirigentes? Esto no es un triunfo para el movimiento estudiantil nunca estuvo dentro de nuestros propósitos ni de nuestros objetivos no es el rol del movimiento estudiantil descabezar ministerios sin embargo aquí había un conflicto de interés abierto que fue cuestionado por muchísimos sectores Estuvo bien en este sentido el movimiento estudiantil partir con sensaciones triunfalistas antes de empezar es muy riesgoso porque lo que genera son antipatías posteriores en una buena negociación y esto fue en cierta medida parte de una negociación nadie tiene que salir victorioso Los estudiantes no hablan de un triunfo pero Quedó claro que no va a haber luna de miel de que vamos a estar pendientes de cada uno de sus nombramientos de cada uno de sus pasos de cada uno de sus proyectos de ley que vamos a ser implacables frente a cualquier designación que vaya en contra de los mismos lineamientos que ha hablado Michelle Bachelet Yo creo que es fundamental dejar en claro que aquí el gobierno que se viene no va a poder generar políticas en torno particularmente al tema educativo sin tener en cuenta al movimiento estudiantil Un sentimiento que comparten quienes desde el movimiento llegaron al Congreso El hecho político más relevante es que la reforma no se va a poder hacer entre cuatro paredes No podemos repetir el escenario del 2007 en donde se aprobó una ley general de educación de espaldas a los estudiantes que se habían movilizado anteriormente Mientras más formas de la ciudadanía de exigir a las autoridades es una relación que se va haciendo un poco más horizontal y no tan vertical como que tú me elegiste cheque en blanco durante cuatro años yo hago lo que quieras Yo creo que ese modelo de democracia ya pasó Más de un mes falta para el cambio de mando y ya hubo un enfrentamiento una relación entre estudiantes y autoridad que se pondrá nuevamente a prueba en los primeros días del próximo gobierno cuando se envía al Congreso la anunciada reforma educacional Nicolás Sollarsun CNN Chile Y tras saberse que un hombre de 34 años